Fíjate, por estar en China no se enteró que a Ricardo Rocha lo habían acusado de acoso sexual, una cómica. Le preguntamos y pues Lolita vino a saber. Después de la denuncia pública por acoso que hizo Sofía Niño de Rivera hacia el periodista Ricardo Rocha y que provocara la publicación de una carta firmada por mujeres del ámbito deportivo, político y de espectáculos en favor de la honorabilidad del comunicador, cuestionamos a Lolita Ayala, una de las amigas del conductor que firmó este documento sobre los señalamientos de la estandopera y esta fue su reacción. Injusto que se le tache así al señor Ricardo Rocha. Preferiría no hablar yo de este asunto en una entrevista. Lo que no sabía estaba en China ella. Sí, se sorprendió cuando le preguntaron. Ahora que mencionas lo de China, por supuesto que fue con Talina y con Virginia. Y con Virginia Sendel. Lolita ha sido un apoyo increíble desde el principio por la muerte tanto de la hija de Talina como de la tragedia que vivió Virginia Sendel con la muerte también de su hija. Son grandes amigas ellas. La verdad, Lolita, nuestros respetos. ¿Sabes cómo se autonombran ellas? Las chicas malas. Están malas de la cadera, de los huesos, de la diabetes. Ellas se dicen así. Qué maravilla de mujeres. Vamos a platicar pronto, voy a platicar con Lolita Ayala, van a ver de lo de su fundación. Y con Virginia Sendel, tarea será maravilloso. También vamos a platicar. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.